Queridos hijos, en un mundo lleno de desafíos, quiero compartir un mensaje de amor, esperanza y confianza. Sé que cada uno de ustedes se enfrenta batallas diarias, y es natural buscar respuestas, encontrar sentido en las dificultades y, sobre todo, mantener viva la llama de la esperanza. Incluso cuando la oscuridad parece envolver sus vidas, quiero que sepan que estoy al lado de cada uno, guiando sus pasos y tejiendo un plan único para sus jornadas. En los momentos más difíciles, cuando las respuestas parecen lejanas y el futuro es incierto, es crucial recordar que no están solos. Estoy presente en cada suspiro, en cada lágrima derramada y en cada sonrisa de esperanza. Como un padre amoroso, observo cada paso dado hacia lo desconocido, listo para guiar, consolar y fortalecer. Incluso cuando las circunstancias desafían la comprensión, confíen en que hay un propósito más amplio en acción. Así como un artesano cuidadoso, estoy tejiendo los hilos de sus vidas en un patrón único y hermoso. Cada experiencia, ya sea de alegría o tristeza, contribuye a la obra maestra que ustedes están llegando a hacer. La esperanza no es sólo una virtud, sino un ancla que puede anclar sus almas en los mares tormentosos de la vida. En medio de la incertidumbre, recuerden que la esperanza es un faro que ilumina el camino, incluso en las noches más oscuras. Continúen caminando con confianza, sabiendo que el futuro se está moldeando con amor y propósito divinos. En las encrucijadas de la vida, cuando las elecciones parecen abrumadoras, busquen en sus corazones la confianza de que estoy guiando cada paso. Permitan que la fe los conduzca, porque a través de ella encontrarán la fuerza para superar desafíos y descubrirán la belleza oculta en las adversidades. Que este mensaje sirva como un recordatorio de que, incluso cuando el camino parece empinado, estoy trabajando incansablemente en las sombras para transformar sus luchas en triunfos y sus lágrimas en fuentes de crecimiento. Confíen en el viaje, mantengan viva la esperanza y sepan que siempre están envueltos por mi amor incondicional. La vida está llena de desafíos, pero, en medio de las adversidades, es crucial mantener la fe. Confíen en que cada giro, cada lágrima y cada sonrisa son parte de un plan más grande que se está trazando con amor y cuidado divinos. Cuando se sientan perdidos, eleven sus corazones en oración, porque siempre estoy dispuesto a escuchar y responder a las sinceras llamadas de mis hijos. En las dificultades, busquen la esperanza que reside en cada rincón de la existencia. Permitan que la luz de la fe ilumine sus caminos, disipando las sombras que intentan oscurecer la visión del propósito que tengo para cada uno de ustedes. No teman a lo desconocido, porque conozco cada detalle de su ser y tengo un plan cuidadosamente elaborado para guiar sus pasos en el viaje de la vida. La oración es una herramienta poderosa que los conecta directamente conmigo. Al doblar sus rodillas y compartir sus anhelos, alegrías y preocupaciones, están construyendo un puente entre lo finito y lo infinito. Sepan que cada palabra hablada en oración es escuchada, y cada súplica es recibida con amor. La confianza y la paciencia son virtudes fundamentales, porque el tiempo divino a menudo difiere del tiempo humano. Cuando se enfrenten a desafíos aparentemente insuperables, recuerden que las lecciones más grandes se aprenden en las horas más difíciles. Crezcan en sabiduría y fortaleza, confiando en que, incluso en los momentos de mayor afección, estoy trabajando en las sombras para convertir sus lágrimas en perlas de sabiduría y sus dolores en escalones hacia una elevación espiritual más profunda. En tiempos de incertidumbre, recuérdenme que la esperanza no es sólo una emoción pasajera, sino un fundamento sólido en el que pueden construir sus vidas. Cada desafío superado es una oportunidad para atestiguar mi fidelidad y amor inquebrantable. Continúen el viaje con corazones abiertos, confiados en que, en medio de las dificultades, encontrarán la esperanza que los guiará hacia un futuro lleno de propósito y significado. Que este mensaje penetre en cada corazón sediento de esperanza, como un rayo de luz capaz de disipar las sombras que se ciernen sobre los días difíciles. En medio de las adversidades que todos enfrentamos, quiero reafirmar la certeza de que hay un plan divino en acción, tejido con hilos de amor y propósito que se entrelazan para crear un mosaico único en cada vida. En los momentos en que las nubes de la incertidumbre oscurecen el horizonte, es fundamental recordar que, más allá de las dificultades, un plan divino se está urdiendo cuidadosamente. Cada desafío, cada obstáculo, es una pieza crucial de este rompecabezas divino, moldeando y refinando el camino que lleva a la realización del propósito que tengo para cada uno de ustedes. Que la luz del amor y la esperanza brille intensamente en sus corazones, guiándolos a través de las encrucijadas de la vida. Al igual que la luz del sol disipa las tinieblas, permitan que el amor divino ilumine sus días más oscuros. Sepan que, incluso en los momentos de mayor desesperación, hay un propósito más grande en acción, delineando cada paso del viaje. Cada desafío superado es una prueba de su resiliencia y de la fuerza que reside dentro de ustedes. Que el mensaje de que hay un plan divino en acción traiga consuelo a aquellos que se sienten perdidos o desanimados. No están solos, porque estoy presente en cada respiración, sosteniéndolos con amor y guiándolos en la dirección del propósito que les espera. Que la esperanza florezca en sus corazones como un jardín que se renueva en cada estación. Permitan que la certeza del plan divino los inspire a enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que, al final, la realización del propósito divino será la recompensa por su perseverancia. Que este mensaje resuene en cada alma que lo escuche, sirviendo como un recordatorio constante de que, en medio de las dificultades, la luz del amor y la esperanza siempre está presente, guiándolos con ternura hacia la realización del propósito que he trazado meticulosamente para sus vidas. Amén.